Lo importante aquí es seguir aprendiendo para no ser una igualdad, no ser una igualdad, sino estar al mismo nivel, yo digo. Las limitantes sí te las pueden poner y te las ponen, pero si tú encuentras la manera de encontrarles una vueltecita, la encuentras y agarras otro camino. Pues realmente yo creo que ha sido algo que poco a poco ya se ha ido ganando un poquito de respeto en cuanto a la mujer, ¿verdad? De igualdad, de género, porque sí es bien importante que esto ya quede atrás. Mujeres que a lo largo de su vida han superado día a día los objetivos trazados para un bien que involucra una satisfacción personal o familiar. A pesar de las adversidades, nunca quitan el dedo del renglón para seguir brindando el cariño y amor hacia los seres más queridos. Blanca Cisneros, ex cronista de béisbol, vivió su primera etapa como profesional al ritmo del rol de los juegos, pero también de las escasas oportunidades para la mujer. Y don Vinicio, está la anécdota que le llama Fernando, un hombre de todo respeto, un conocedor del béisbol total, y le dice a Fer, oye Fer, pues con todo respeto, Fer, yo sé que tú eres el jefe, pero no me agrada de que hayas metido una mujer en el béisbol. O sea, realmente era complicado permanecer en este deporte porque no habíamos muchas mujeres y había cosas que de repente eran difíciles de manejar. Y entonces le dice, Fer, dice, mire, don Vinny, con todo el respeto que le tengo y lo quiero mucho y le tengo un gran respeto como el pelotero que fue, nuestro comentarista y demás, pero Blanquita se va a quedar, denos chanza. Entonces, dice, bueno, pues bueno, tú di lo que quieras, pero no me parece una mujer en el béisbol, Fer, es que no, no está bien y demás. Pasan los días y al cabo de un mes le llama a don Vinny, y a Fer, y le dice, oye, bueno, pues ahora me retracto de lo que te dije, creo que era la cereza en el pastel. ¿Cuál era mi función? Salir a hacer entrevistas. Como sociedad nos toca apoyarlas, reconocerlas, por el esfuerzo que han realizado a lo largo de los años y exigiendo la igualdad de género. El sacrificio que ellas hacen en sus labores para destacarse profesionalmente deja como consecuencia en algunas ocasiones los momentos importantes de su familia, tal y como le ha sucedido a Celia Cordero Hernández, paramédico de la Cruz Verde. Bueno, esa labor yo creo como que sí es un poquito bien especial, ¿verdad? Porque tienes que estar el mayor tiempo aquí disponible en lo que es Cruz Verde y luego repartirte también otro poquito tiempo en la casa. Son momentos que a veces me pierdo. Los cumpleaños de mi hija que está pequeñita, tiene 10 años, hay veces que me pierdo todos esos detallitos. El Día de las Madres igual, nada más un saludito, un adiós y un beso. O festejamos un día antes para yo estar con ella. He perdido unas dos, tres horas, un mediodía, si se puede y si no, pues ni modo. Hasta otro día nos volvemos a ver. Como nunca será suficiente alcanzar solamente una meta en la vida, Gabriela Medrano, entrenadora de Super Fitness México, espera seguir cosechando más logros en su profesión. Pues no, sí, claro que siempre nos va a faltar, siempre vamos a querer estar luchando por algo, porque si no, pues esa debe ser tu motivación diaria, llegar más arriba, más arriba en qué aspectos, en tu vida personal, a lo mejor sacar a tus hijos adelante, que tus hijos terminen, que las prepas, o sea, la escolaridad, más que nada. Y pues en el trabajo igual, que te vean, por tus logros, te reconozcan y pues tengas, a lo mejor, te puedo decir que algún rango más alto, pero yo ya lo tuve, pero me gustó mucho lo que es de entrenadora y pues yo aquí, esto es mi pasión, entonces yo lo disfruto mucho y realmente me siento muy conforme con lo que hago y contenta aquí donde estoy. El 8 de marzo es marcado como una fecha de conmemoración en donde en efecto sobresale la lucha incansable de las mujeres para recibir un trato digno, pero lo importante será poner en práctica nuestra educación. Con imágenes de Francisco Dávila para Enfoque Monterrey, Jorge Narváez.